nos habéis preguntado qué pasa con la gente que monta un canal de youtube y de repente empieza a hacerlo crecer y crecer y crecer y un día desaparecen dejan de publicar contenido y el canal se frena en seco con igual 100 200 300 mil personas apoyándole yo lo he pensado mucho porque tengo un canal de youtube y evidentemente me encantaría saber qué es lo que le ha pasado a esta gente para abandonar el proyecto después de haberlo hecho crecer tantísimo puedo imaginarme que tiene algo que ver con la desmotivación que tienes cuando te das cuenta de que tu proyecto no es viable económicamente que estás creando contenido y aún teniendo éxito en la red no se traduce en unos ingresos que te permitan dedicarle tu jornada laboral a esto sino que tienes que tener otro trabajo y por tanto hacer esto en tus ratos libres que eso es algo bastante bastante delicado creo que eso desgasta muchísimo a lo largo del tiempo personalmente me siento muy afortunado porque no solamente tengo el apoyo vuestro en plataformas como patrio en donde hay muchísima gente suscrita una forma en que se va creando contenido para premiarles de alguna manera pero la mayor parte de la gente te apoya porque le caes bien le gusta el contenido que creas y quiere que te vaya bien en la vida sino que también tengo la suerte de contar con empresas que financian este canal de youtube y de esta forma poder crear contenido de calidad contenido que considero que merece la pena ser visto por alguien al que le gusta la fotografía que quiere aprender a hacer comida retratos iluminación todas las cosas de las que se habla en este canal de youtube una de esas empresas es la tienda online kinafoto.com una tienda que vende material fotográfico y que está creciendo muchísimo en los últimos dos años ha crecido una barbaridad actualmente tienen un montón de empleados y siguen creciendo y dando un mejor servicio y metiendo más marcas dentro de la página web y creando más workshops online y creando contenido de directos y tratando de aportarle valor a los fotógrafos y fotógrafas si no le sigues en las redes sociales te animo que lo hagas porque de verdad que el contenido que se crea está muy bien y creo que te puede aportar muchísimo más allá de que evidentemente ellos lo que buscan es que tú compres en su tienda ese es su negocio fundamentalmente pero al margen de eso también todas las tiendas lo hacen y no todas las tiendas apoyan a los fotógrafos al nivel que kinafoto lo hace subvencionando muchos de los vídeos que se crean en este canal y haciendo directos en instagram y haciendo workshops en su página web y la kinacademy tienen un montón de cosas súper interesantes y gracias a ellos ha tenido la suerte de poder subir al parque nacional del teide hacer un shooting muy chulo con paula una chica con la que quería trabajar desde hace bastante tiempo y que se ha animado a subir conmigo hasta una zona cercana al parque nacional del teide ya sabéis que parque nacional no es toda la montaña desde abajo de la carretera sino a partir de una zona específica si no no podríamos estar utilizando focos y demás sin permiso así que en realidad todavía no estábamos en parque nacional pero sí que estábamos en una zona donde normalmente hace muy buen tiempo hay un entorno muy bonito con el sol genial pero sinceramente hacía un frío atroz aunque no lo parezca hace muchísimo frío si no estás en un lugar medio acotado del viento la sensación térmica es bajísima estamos peladísimos del frío yo sé que lo veis súper soleado y demás pero en esta época del año hay que subir abrigado porque si no de verdad que se pasan mal este tipo de sesiones de fotos las planteo de dos formas por una parte pienso dónde está el sol y cómo quiero utilizarlo si lo quiero utilizar como luz principal lo que hago es colocar a la persona mirando de frente al sol o ligeramente ladeada hacia un lado o hacia el otro y simplemente trabajar con la luz artificial a lo mejor como kicker dándole un toquito en el pelo para separarla del fondo o incluso como luz de apoyo para suavizar un poco las sombras que se generan con la luz directa del sol otra forma de hacerlo que es como lo hemos hecho en este shooting como lo suelo hacer yo por el estilo que me gusta practicar es trabajar con la luz del sol como kicker es decir que le viene de atrás hacia adelante a la persona prácticamente estamos a contraluz con la salvedad de que yo no estoy apuntando directamente hacia el sol sino que apunto en una diagonal para evitar el flair que se me puede meter por la cámara y hacer que pierda completamente el contraste de la imagen he pillado la versión nueva de este pie que me acompañó durante un montón de tiempo son los pies ligeros de manfrotto el otro día estaba en valencia y aproveché para pillar la versión nano polestand de fibra de carbono que es el modelo ms 0490 se dejó el link abajo y vais directamente lo bueno que tiene aparte de que no pesan nada es que le puede sacar en la barra central y la puedes utilizar como si fuera pues eso una cosa de estas así para utilizarla con un micrófono como básicamente o también puedes colocarlo aquí de nuevo y otra cosa que me gustó muchísimo es que en una de las tres patas tiene la posibilidad de alargarse un poco y esto te permite que si estás en una pendiente puedas compensar un poco porque si las tres miden exactamente lo mismo y estás inclinado no puedes compensar sino que se te queda así inclinado entonces gracias a esto vamos a poder ponerlo recto y el desnivel lo que hago a continuación es colocar mi punto de luz lo más cerca que pueda con un octa de 90 centímetros para intentar darle un poco de brillo a la parte frontal de la imagen y conseguir ese volumen y ese look tan característico de publicaciones en revistas publicidad etcétera ah 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 parece mucho más difícil de lo que realmente es pero si te pones a pensar lo único que tienes que hacer es primero hacer una fotografía con luz natural y cuando tengas muy bien hecha la fotografía con luz natural muy bien expuesta lo único que te falta es rellenar en la parte frontal del retrato o sea el rostro y el cuerpo de la persona con la que estás trabajando la segunda parte del shooting es completamente distinta porque la luz del sol ya ha caído tanto que no está llegando a toda la escena si yo quisiera que esa luz del sol que queda me llegara a iluminar toda la fotografía lo que tendría que hacer es subir el ISO muchísimo con la pérdida de calidad que voy a tener por tanto si lo que busco es una fotografía con mucha calidad pero un aspecto ligeramente nocturno lo que tengo que hacer es exponer primero al fondo y buscar a continuación con un diafragma muy muy abierto en este caso 1.0 con este 50 milímetros maravilloso de Fuji que me tiene enamorado ese boqué increíble, esas pelotas que salen en el fondo que a todos nos fascinan lo que falta en esa fotografía simplemente es algo de luz que ilumine a Paula si la ponemos muy frontal esa luz lo que obtenemos es tan 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 falso tan artificial, tan poco creíble que a mí personalmente no me gusta para mí nunca es una opción entonces lo que hago es trabajar con luces mucho más laterales y coloco a la modelo o al modelo de una forma en que esa luz lateral le caiga muy bien y le dé volumen y le dé textura y la fotografía tenga como mucho sentido puedes utilizar o no rejilla eso dependerá de lo que quieras conseguir recuerda que la rejilla fundamentalmente sirve para conseguir que el haz de luz no se disperse en exceso que no te manche el suelo sino que llegue solamente a una parte de la imagen me encantaría saber qué te ha parecido este shooting si es el tipo de shooting que te gusta o si prefieres que hagamos más adelante otro tipo de sesiones de fotos trabajando por ejemplo fotografía gastronómica o fotografía de producto te estoy leyendo en los comentarios te voy a ver el video y te voy a ver el video